Miren, ya pasó a ser de dominio público, tontito. No. Superloquendo al estar Brawl. Un comunitario. Qué joda, ese es el huevón de mierda. Un diablo. El servicio comunitario. Por cada habla, si dije. Me quedo para cualquier tipo de tareas. No me quedo para cualquiera, para las tareas. Sí, hasta para las tareas sexuales. No, no, no. ¿Qué te pones a pensar? Goloso. Yo no lo he comprobado por mí mismo, pero le pregunté a Maquilatero y dice que es cierto. Maquilatero no era el pez. El güey este con foto del pez. El servicio comunitario. No, resulta que Maquilatero no era el pez, ni la mamá Coco, era el hombre morado. Vaya. No sé de qué estoy hablando. Tiene tres formas de cabrón. No sé de qué estamos hablando. Entonces, está muy fumado. Me caigo. Les estoy haciendo daño. Literalmente el server de Discord. El server de Discord de... El mío. Malito server. Y no sé de qué. Les estoy haciendo daño con... Con mis videos. No más reíben cuando Zappo manda un meme o mandan porno. Vale. Shitposting todos los días, be like. Curly, estás ahí. Curly, curly. No me abre. No me abre ese calauncher, cabros. Tocó suicidio. Oh, tocó suicidio. Ahora mismo tengo gusto... Maten nada, fof, fof. Porque allá... Porque allá hay una tumba de Doey. Siempre estuve muerto. Lo tuviste que llegar muy lejos. no tuviste que entrarte no tuviste que entrar al periodismo está como peligrosa el narcotráfico a ver kakashi 1067 pregunta por la ip acá en el server está y acá está la ip pero que comparte somos comunistas no lo recuerdas o no son comunistas nos vamos a morir de hambre como comunistas que somos encontré una cueva secreta what the fuck me encuentro la cueva secreta del hero brian como entrar en la dimensión de los y cómo se reportar la dimensión de los simpsons de minecraft a la dimensión del amante no no hay un dos creepers de la nada esta es la zona creeper no mentira viva haganle un amlocar hagan un cómic en talla amloc no no con la búrr con la yegua de su con la yegua con la yegua ay! imagínate que eres una buh-ita ay! por algo me dicen un pokeburros que tumba burros fernan el car fernan el vendedor de crack maldita se me cahí Saquen clips cabrones Cuando pase algo divertido Acabo de darme cuenta de que literalmente Mi skin de Minecraft no tiene pies Dios no tiene zapatos Ah pinche pobre Porque ahora eres negro Yo también Super Nintendo Karting Ahí está, yo también me puedo convertir en Metatron Chicos, ¿por qué en el Mario Kart está Zelda? Digo Link Ay no sé joven ¿Está Link en el Mario Kart? Está Link, está Camila de Animal Crossing Desde cuando este Mario Kart se volvió ¿Qué tiene que ver Link con Mario? Ay no sé joven Los inside está bien raro Se unió loquillo Ay me dolió eso Pasa el plugin del MC Me lo pide para meterme Son tres plugins Uno de Uno de Image Maps Otro de De Y uno de Skin Restorer Tutoriales de cómo tener estos fondos No Entramos Ponemos Fondos de Goku Esqueleto Voy a bautizar la base Esperen Nunca busquen Nunca busquen Sans en Google Chicos Vengan donde estoy yo A mí me salió un actor pop Rápido chicos Vengan donde estoy yo Van a presenciar algo histórico Yo cuando busquen Sans en Google Me salió un actor pop ¿Cómo? Ay que bendición ¿No? Justo llamarte Ser de apellido Sans Y ser un actor pop ¿Qué hace? Mire Dayan Un actor pop Es la cueva de la perdición Una cueva de la perdición Me caí adentro Y por alguna razón sobreviví Pero ya Ay yo me caí Me un enderman Desde el cielo Cayeron Caguamas Desde el cielo Cayeron Caguamas Como en under Coca y marihuana Coca y marihuana Coca y marihuana Tiene foto de anime No recordaba que había puesto eso Solo lo había puesto para probar Tiene foto de anime WTF me encontré una fogata Ha de ser por esta aldea de acá Escucha impances Yo como que caí en under Caí en un hueco Que está lleno de monstruos No puede ser Yo entré por Yo caí en En tubo tail Entré a un tubo Y estaba lleno de creepers Hagan canales en SFW Quiero hacer la ruta pacifista Pero siempre me olvido Hacer algo Güey ¿En qué server Tú has visto Que Bueno en un server De un youtuber ¿Tú has visto canales en SFW? Yo era del mundo entero Hasta que me casé Y maté a Temi A la verga Es una gran responsable Ya tiene canales en SFW Sí exactamente A Temi Lo maté Porque me daba Porque estaba hasta la verga Eso Del Temi Sob a la verga Lo maté Porque sí Porque me da gusto Matar gente A la verga Chicos no busquen porno Dejen Bueno bueno Tampoco es como que Si les hiciera falta A ver Oh una esmeralda Aquí todos estamos Enfermos mentales Aquí todos estamos Pendejos El único enfermo mentales De aquí eres tú Mataste a Temi Exacto Y lo volvería a hacer Joven Yo no puedo volver Amirésele Amirésele Y acabé en la ruta pacifista Amirésele Cuando estaba ya Contra el Omega Flow Listo y no pasó nada Y acabé en la ruta En la ruta pacifista Yo hice la noticia Intenté hacer La genocida Pero no puede pasar De un 9 Chicos hablando Hablando de genocidas Ya se metió El esqueleto A la verga ¿Qué esqueleto? Hola 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 Vete la verga Tengo un corazón Buenos días Hace años que no entro aquí Y no sé Qué tan bueno es eso Está llenísimo Buenas tardes Los sándwiches ya no son tan buenos Los sándwiches ¿Sabes que esta mujer ya noten los sándwiches tan buenos como antes? Este servidor no soporta java edition 1.20.2 Ah sí Instálate ya Edición de java Este de 1.20.1 Logré salir ¿Y cómo? Pues este Si estás en PC Usa Ahí mismo en el launcher Puedes seleccionar qué versión te instalas ¿Maten a león picarón? Y si no A ver ¿En qué versión estás jugando? ¿En Bedro con Java? En... Para pobres En Bedro Bedro Ah entonces Tenerás que instalarte una versión Una APK de Minecraft Esto es una pelea de miradas con un Enderman Hola hola ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Todo correcto No es ins No es ins No es ins